Alpa Noticias presenta Karen Williamson. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Alpa Noticias. Estos son nuestros titulares. Policía y Ejército Nacional lograron la incautación de material de guerra avaluado en cuarenta millones de pesos. Docentes de la sede del EMAYÁ y el Rosario, institución educativa Agustín Codacín piden que estas escuelas sean intervenidas. Del ocho al quince de septiembre se realizará en Neiva la Semana por la Paz, que cumple treinta y siete años de existencia. En deporte, buscando promover la participación y el deporte juvenil en Neiva, en el medio agosto se llevó a cabo la Semana de la Juventud. La administración municipal, liga de fútbol y demás disciplinas del deporte aclaran el uso gratuito de los escenarios deportivos en la ciudad. Al finalizar, la policía metropolitana de Neiva desplegó operativo con el fin de evitar los diferentes delitos en barrios y comunas de la ciudad. Durante 26 años, la Academia Hurense de Danza y Escuela de Ballet, Sonia Gómez, viene trabajando para fomentar la danza en el lugar. Gracias a la información suministrada de la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional, se logró la incautación de material de guerra avaluado por más de 40 millones de pesos que tendría como destino el departamento del Caquetá. En el barrio La Gaitana de la capital diosesana de Luila, investigadores de la seccional de investigación criminal lograron interceptar un vehículo tipo camioneta en el cual era transportado un trasteo encontrando en medio de una camacuna más de 5.200 cartuchos para arma de largo alcance. Logramos incautar en las últimas horas en el municipio de Garzón un material de guerra consistente de más de 5.200 cartuchos para armamento de largo alcance de diferentes calibres, el cual tendrá como destino a grupos armados organizados en el departamento de Caquetá. Esta munición, avaluada de más de 40 millones de pesos, era transportado bajo la modalidad de caleta en medio de un trasteo al interior de una camacuna. Entre esta munición habían 2.231 cartuchos calibre 5.56, 2.988 cartuchos calibre 7.62 y 13 cartuchos de gran letalidad calibre 0.50, la cual estaba adecuada al interior de un compartimiento de una cama para niños impermeabilizados en plástico y cinta negra. Se logra la captura de un sujeto y la incautación de un vehículo más 5.232 cartuchos de diferentes calibres. Los hechos se registraron en el barrio La Gaitana del municipio de Garzón. Durante operaciones de estabilidad y un puesto de control, se logra la captura de este sujeto, donde se le cautaron 2.231 cartuchos calibre 5.56, 2.988 cartuchos calibre 7.62 y 13 cartuchos calibre 0.50. Este material de guerra iba destinado al frente Rodrigo Cadete, estructura del bloque central Jorge Suárez Briseño. Según informaciones de la inteligencia, esta munición tendría como destino grupos armados organizados en el departamento del Caquetá. La semana pasada conocimos las problemáticas que enfrenta la institución educativa Agustín Codaxi. Hoy conoceremos las condiciones que se encuentran las sedes de Emaya y El Rosario. Así como la institución educativa Agustín Codaxi presenta varias problemáticas, las sedes de este plantel educativo están en peores condiciones. Aquí nos encontramos con una problemática muy difícil porque ya desde hace más de dos meses se nos están entrando los ladrones, yo me he visto muy afectada porque en el grado de preescolar se llevaron el aire acondicionado, lo destrozaron todos, se llevaron los cables, los tubos, entonces ese salón está muy caliente y como está cerrado, se nos meten por el lado de la esquina, los vecinos no alcanzan a enterarse, se han llevado las mesas de la cocina, se rompieron vidrios de la cocina y se llevaron la leche en polvo de los niños, todos los días se meten, todos los días se llevan una caneca, todo lo tenemos, lo que hemos podido rescatar lo tenemos encerrado en el cuarto de informática. La solución pues entre todos nosotros fue quitar, llevarse los televisores, lo que queda de valor porque nos da miedo, entonces se han llevado para guardar los televisores, los computadores, las grabadoras, el equipo de sonido, el parlante, entonces queda uno como sin herramientas para trabajar en el salón lo que es por el lado de la informática, quedamos así, entonces pues muy tristes porque la escuela, yo trabajo aquí hace nueve años y aquí nunca había pasado, hay una profesora que trabaja así hace 30 años, tampoco nunca se habían entrado los ladrones, entonces queda uno hasta triste porque le desvalijan a uno la escuela, el sitio de trabajo y más adelante la escuela queda sin nada y nosotros los maestros también quedamos y los estudiantes pues con más veras. La comunidad de la sede del Emayá pide seguridad por lo menos en las noches, debido que son varios los casos de hurtos que se presentan durante todos los días. Bueno, la sede del Rosario viene presentando problemas de infraestructura, seguridad y básicamente personal para soportar el trabajo que se hace diariamente con los estudiantes, por ejemplo no tenemos el servicio de seguridad, anteriormente contábamos con seguridad tanto de día como de noche, en estos momentos la escuela queda sola, pues abierta a los delincuentes los fines de semana, ya hemos evidenciado les mostré anteriormente los sitios donde han intentado hurtar materiales y ya se llevaron incluso un cable que dejó sin electricidad casi tres semanas a tres salones, los mismos maestros tuvieron que solventar la situación y pues el daño asciende casi a 500 mil pesos para poder llegar a un buen fin. Los padres de familia y profesores han hecho todo lo posible por mantener la sede vigente, como pueden ver, o el recorrido que hicimos en unas instalaciones muy antiguas, pero pues la sede es muy bonita, los mismos padres de familia recolectan el dinero para poder solventar el pago de la aseadora, por ejemplo, se han hecho campañas como no mingas para poder pintar la institución, embellecerla y obviamente con el apoyo de otras instituciones que vienen a prestar su servicio social. Ellos son los que han mantenido vigente la sede, obviamente cada uno de los docentes en su quehacer pedagógico dentro del aula de clase han ayudado pues con fotocopias, otros insumos necesarios para trabajar. El llamado que hace el coordinador de estas sedes es que se rescaten estas escuelas debido a la historia que este lugar tiene y además que son muchos los niños que llegan para aprender. Por la agresión a un uniformado de la Policía Metropolitana de Neiva, en la Comuna 6 se logró la captura de una mujer conocida con el alias de Rosario. Uniformados de la Policía Metropolitana de Neiva adscritos a la seccional de investigación criminal Sijín cuando realizaban actividades de registro y control en diferentes sectores de la Comuna 6 y 7 fueron agredidos por una mujer conocida como Rosario de 19 años de edad. Al solicitar su documento de identificación de manera agresiva golpea a uno de los policías. Es de anotar que la persona capturada fue dejada a exposición de la autoridad competente por el delito de violencia contra servidor público, donde un juez de control de garantías definirá su situación judicial. El coronel Alexander Castillo Marín, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, hace una invitación a la ciudadanía para que sea tolerante y asimismo permita que la Policía Nacional desarrolle las actividades de prevención y control. De igual forma que denuncien a través de la línea de emergencia 123 cualquier hecho que atente contra su seguridad. Del 8 al 15 de septiembre se realizará en la ciudad de Neiva en la semana por la paz, una movilización ciudadana que lleva 37 años de existencia. En el 2024 se cumplen 37 años de realizar de forma permanente y comprometida la semana por la paz, apoyando y visibilizando diversas iniciativas ciudadanas con acciones que fortalecen la conciencia social sobre la urgencia de construir en Colombia un proceso de paz. Es tal vez la semana más importante junto a la primera semana hace 37 años cuando comenzamos con esta utopía de generar una semana por la paz en medio de la guerra y en medio de la guerra, en medio del conflicto armado interno, seguimos insistiendo, persistiendo y nunca desistiendo por seguir cultivando la paz. Ya es hora de que esta generación de colombianas y colombianos, de huilenses, le podamos heredar el departamento y la nación a nuestros hijos, a las próximas generaciones en paz, en una paz integral, con desarrollo, con reforma rural integral, uniendo voces para construir país. El lema de este año será uniendo voces construimos país, con una nutrida agenda que le apuesta a seguir construyendo iniciativas por la paz que logre transformar la realidad y abrir senderos de perdón, verdad, justicia y reconciliación para todo el país. Es la construcción colectiva de cerca de 20 organizaciones que le estamos apostando no a una construcción temporal, sino a una construcción que realmente pase fronteras. Necesitamos construir para Neiva y para el departamento de un mensaje contundente de paz para el gobierno nacional, que nosotros somos un territorio en donde necesitamos paz, pero para necesitar y para lograr la paz necesitamos inversión. Nosotros pues adolecemos de los recursos necesarios para poder invertir lo que incluso se nos demanda en muchos actos, no solamente humanitarios y muchos actos de paz, sino para la reconstrucción del tejido social en general del municipio de Neiva. Este es un escenario que busca hacer visibles los procesos y esfuerzos de miles de personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el logro de la paz, la transformación pacífica de los conflictos y por la construcción de iniciativas para dignificar la vida. Se realizó el lanzamiento del libro Raíces con Amor, una guía para Escuela de Padres, escrito por el psicólogo vilense Edwin Sáenz. El libro Raíces de Amor guía para una escuela de padres del escritor Edwin Julián Sáenz se convierte en una herramienta fundamental para fortalecer la comunicación y los lazos familiares en un mundo que está en constante evolución y se enfrenta a distintas dinámicas sociales. Y busca fortalecer como ese entendimiento para que existan esas escuelas que a veces se hacen en algunas instituciones educativas, pero también el padre de familia que quiera adquirirlo puede hacerlo por su propia cuenta. Forma tiene una serie de temáticas como el medio ambiente, como la resiliencia, como el manejo de las emociones, como la fe, que son elementos que a veces se olvidan, la importancia de la comunicación con los chicos. Entonces, de eso trata. Hay una cantidad de problemáticas que se derivan de una mala educación de parte de los padres hacia los hijos, porque no hay una escuela. Los padres de familia a veces no sabemos cómo ser papás y este tipo de ayudas nos ponen a pensar un poco para poder meditar un poco sobre esas temáticas y así desarrollar unas estrategias adecuadas para ellos. ¿Por qué para católicos? Porque precisamente hace un énfasis en nuestra fe católica. Tiene una cantidad de elementos, los sacramentos, la confesión, la ayuda de Dios, el estar asistiendo a la misa, las obras de caridad, el unirse a una serie de grupos, el estudio de la Biblia, el santo rosario familiar. El libro cuenta con 22 capítulos y el último capítulo aborda las estrategias metodológicas para crear las escuelas de padres para encontrar una red de apoyo compartiendo experiencias. Tratamos temas que van desde la comunicación, la resiliencia, la importancia de la oración, cómo vivir la fe en familia, cómo vivir una vida adecuada también desde lo que se llama la fe, la comunidad, porque allí es donde los niños aprenden también cómo se comportan los papitos, es un punto básico en la formación de estos chicos porque ustedes pueden entender que a veces hay mucha información pero no hay vivencia. Entonces esa disciplina en las cosas positivas es lo que adquieren virtudes. ¿Cuál es el problema hoy día? Pues los vicios y los vicios se dan cuando en los papitos no los forman adecuadamente. Para más información acerca de la compra del libro se pueden comunicar al 312-325-5144 el cual tiene un precio muy accesible para todos los interesados. Visite nuestra página web www.alpavision.com y encontrarás la revista con información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. Voy al regreso, espere. La Policía Metropolitana de Neiva desplegó operativo con el fin de evitar los diferentes delitos en barrios y comunas de la ciudad. Durante 26 años la Academia Huilense de Danza y Escuela de Ballet Sonia Gómez viene trabajando para fomentar la danza en el Huila y en deportes buscando promover la participación y el deporte juvenil en Neiva. En el mes de agosto se llevó a cabo la Semana de la Juventud. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. ¿Quieres asegurar un futuro próspero y lleno de éxito? Únete a nuestra familia de Alfa Surnef y no solo recibirás entretenimiento, sino que también recibirás una alcancía de regalo para comenzar a ahorrar desde ya. No te pierdas esta única oportunidad porque juntos construiremos un camino hacia el éxito financiero. Alfa Surnef, tu aliada en el camino hacia el progreso. Ahorra y gana con Alfa Surnef. Doña Paola, bienvenida a la familia Alfa Surnef. Muchas gracias. Ahora sí soy más feliz porque hago parte de la familia Alfa Surnef. Bienvenida a la familia Alfa Surnef. Muchas gracias. Ahora soy feliz. Ahora soy Alfa Surnef. Don Juan Carlos, bienvenido a Alfa Surnef. Gracias. Qué amable. Ahora soy feliz. Ahora soy Alfa Surnef. En Alfa Surnef te brindamos la mejor experiencia de velocidad en internet. Haz tu mejor inversión y conéctate con nosotros. Con nuestra avanzada tecnología te ofrecemos una conexión rápida que te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos, sin retrasos, sin interrupciones. Conéctate con el haz de la velocidad y disfruta al máximo tu entretenimiento en línea. Alfa Surnef, donde la velocidad es tu mejor aliado. Cordial saludo para todos mis amigos del canal 2 de Alfa Surnef. Les habla Maquena. Para informarles que una vez más estaremos en línea directa con Maquena todos los jueves en vivo y en directo de siete y media, ocho y media de la noche y los sábados de ocho a nueve de la mañana. Repetición, viernes y domingos. Línea directa. Más información, más invitados, más comunidad. Aquí en Alfa Surnef. Yo soy el niño y todo el mundo dice que causo muchos estragos. Con la disminución de las lluvias y la presencia de tiempos más secos, empiezas a escasear el agua y los alimentos que son vitales para las comunidades y la fauna silvestre. La sequía provoca el marchitamiento de la vegetación, la aridez de los terrenos y los incendios forestales que afectan la flora y fauna en bosques, selvas, montañas y valles. Por esto es importante almacenar agua para las comunidades, los cultivos y los animales. No tarar los árboles que brindan sombra y protege la vegetación. No quemar bosques o pastizales que desencadenan incendios forestales. Y muy importante cuidar los nacimientos de agua. En la temporada del niño es vital conocer las afectaciones a nuestro entorno para hacerle frente a mis estragos. El niño no es un juego, prepárate y actúa. Ministerio de Ambiente, Colombia, potencia de la vida. Que comience la fiesta. ¿Quieres empezar el fin de semana con toda la actitud? ¿Qué? Entonces, conéctate con Gózate el fin de semana. Bueno, ya era hora, ¿no? El programa donde la diversión y la música se combinan para hacerte pasar momentos inolvidables. Participa de los diferentes premios para que tu fin de semana sea realmente especial. No te lo pierdas todos los fines de semana de 10 a 12 del mediodía. ¡Ahí se acabó! Supercristal. Todo en cristalería. Aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Supercristal. Gracias por continuar con nosotros y bienvenidos a toda la información deportiva. 800 jóvenes participaron de la Semana de la Juventud en la ciudad de Neiva. Un evento que combinó varias experiencias. En cumplimiento a la política pública de juventud y en el marco de la celebración internacional del Día de la Juventud, la Administración Municipal de Neiva llevó a cabo la Semana de la Juventud, como es tradición cada año, en el mes de agosto. Con esto, damos cierre a la Semana de la Juventud. Una serie de actividades académicas, culturales, deportivas que invitaron a la reflexión de todas las juventudes. Para cerrar la Semana de la Juventud, el alcalde Germán Cazagua organizó una noche de galardones en la que se reconocieron a más de 22 jóvenes que se destacan en su liderazgo en el municipio, entre ellos el deportista Julián Horta. Esto me motiva a seguir trabajando, a seguirme esforzando en pro y el desarrollo de la comunidad. Entonces, los quiero invitar a que se unan a estas bonitas causas de seguir reconstruyendo el tejido social y ayudando siempre en pro de la comunidad. Culminó la fase de octavos de final de la segunda Copa Departamental Master 40. El coordinador de este evento deportivo nos cuenta sobre este proceso. A buen ritmo avanza la segunda Copa Departamental Master 40, en donde ya se finalizó la fase de octavos de final. Quiero primero agradecerle a toda la audiencia por estar atentos a este certamen del Departamental Master 40. Hoy queremos notificarle que ya este fin de semana culminaron la fase de octavos de final, la cual ya tenemos los ocho clasificados a cuartos de final. Estamos a espera ya de la próxima semana los encuentros de ellos que se van a jugar ida y vuelta. Entonces, les puedo confirmar que los clasificados son Tesalia, Campo Alegre, San Agustín, Garzón, Pitalito, Timaná Campesina, Guadalupe y Timaná. Teniendo presente de los enfrentamientos de ida y vuelta, estaría Tesalia enfrentándose con Campo Alegre, San Agustín con Garzón, Pitalito con Timaná Campesina y Guadalupe con Timaná. Estos son los encuentros que tenemos para este certamen. Esto ya se efectuaría en la tercera semana de septiembre y la última semana de septiembre, y dando pendiente las semifinales también de ida y vuelta. Entonces, ya las fechas determinadas, perdón, corregimos, tenemos la fecha del 15 y del 22 de septiembre, la fecha de cuartos de final. Entonces, es lo que les quiero manifestar. Muchas gracias a todos por estar atentos a este certamen y pues estamos pendientes de generar una gran final para ese torneo departamental Master 40. Gracias a los equipos que han participado de este, a estos ocho equipos que se quedaron en esta fase de octavos, son Teruel, Isnos, Villavieja, Colombia, Palermo, Iquira, Santa María y Algecira. Esta vez no tuvieron la oportunidad de pasar a la siguiente fase, igual seguimos apoyando a todos estos equipos. Esta Copa Departamental Master 40 ha tenido una gran acogida por parte de los equipos de los diferentes municipios que ven en el fútbol, una oportunidad para compartir y fomentar el deporte. La Administración Municipal, en articulación con la Liga de Fútbol y demás disciplinas del deporte, se reunieron para aclarar la información del uso gratuito de los escenarios deportivos de la ciudad. Tras los rumores que se generó por la cobra que se realizaría a los escenarios deportivos de la ciudad de Neiva, la Alcaldía Municipal se reunió con los directivos de la Liga de Fútbol y diferentes miembros de la disciplina del deporte. Se lleva a cabo esta reunión para aclarar unos puntos bastante importantes. Digamos que se recuerda, nosotros no estamos cobrando por el préstamo de escenarios deportivos. Los clubes deportivos y los usuarios tampoco pueden cobrar por el ingreso a esos escenarios, a menos de que hagan los trámites necesarios para un evento. Se trataron temas como más campos de fútbol en el municipio de Neiva. Se dieron a conocer, digamos, que algunos proyectos que estamos desarrollando y estamos trabajando. Pues las personas igual con mucha incertidumbre, incredulidad de parte de la administración y no por ser esta administración, sino porque llevan un desgaste en diferentes administraciones. Finalmente salimos muy contentos porque se ha hecho la postura oficial por parte de la Alcaldía de Neiva porque para nadie es un secreto que había un sinsabor a raíz de las declaraciones del presidente del consejo donde instaba al cobro de los escenarios públicos. Si bien es cierto, constitucionalmente del año 91 está establecido que la educación y el deporte son gratuitos en todos sus aspectos y desarrollados también por la Corte Constitucional dentro del control de legalidad que le hicieron a la ley del deporte, la ley 181 de 1995, pues dejaron claro que los escenarios son al servicio de todo mundo y más de los deportistas. Hoy felicitamos la postura de la Alcaldía Municipal. Obviamente no se ha venido cobrando al fútbol, pero además que no se le va a cobrar a nadie, ¿cierto? Y eso deja ratificada una oposición, nos vamos contentos de que se ratifica, además por la misma ley que acabó de salir para refrendar lo que había dicho la Corte Constitucional en sendas, sentencia. La aclaración de este tema permite que los diferentes clubes deportivos sigan haciendo uso de estos lugares de manera tranquila. Y hasta aquí toda la información deportiva en Nalpa Noticias. La Policía Metropolitana de Neiva desplegó un plan operativo con el fin de evitar diferentes delitos en las comunas y barrios de la ciudad. Durante el operativo se logró la incautación de 17 armas blancas. En otras noticias, uniformados adscritos a las diferentes especialidades de la Policía Metropolitana de Neiva, mediante los diferentes registros, planes de prevención, control y solicitud de antecedentes, ejecutaron un trabajo que permite abarcar distintos puntos de la capital opita, evitando que se generen focos de inseguridad. Durante la diligencia lograron la intervención en diferentes barrios en las comunas 1, 5, 6, 7, 8 y 10 de Neiva, realizando el registro y toma de antecedentes aproximadamente a más de 79 personas, 63 motocicletas y 24 vehículos. En el desarrollo de esta actividad lograron incautar 17 armas blancas y el acompañamiento a la ciudadanía, evitando que la delincuencia actúe y genere afectación a la seguridad y convivencia. Adicionalmente se efectuaron puestos de observación en sectores vulnerables para evitar el hurto a motocicletas. A continuación los indicadores económicos en Alfa Noticias. Indicadores económicos para hoy martes 3 de septiembre Dólar 4.160 pesos con 31 centavos Estable Euro 4.605 pesos con 5 centavos Estable Petróleo 77 dólares con 52 centavos Bajó Café 2 dólares con 68 centavos Bajó La Academia Huelense de Danza y Escuela de Ballet Sonia Gómez viene fomentando el arte a través de la danza. Sonia Gómez, su directora, nos habla del proceso que han tenido durante estos 26 años. La Academia Huelense de Danza y Escuela de Ballet Sonia Gómez cumplió 26 años de estar impactando positivamente al departamento a través del arte. Son 26 años de vida de la Academia Huelense de Danza y 9 años de la Escuela de Ballet Sonia Gómez formando niñas y niños desde los 3 añitos en adelante. Es un trabajo muy bonito que venimos realizando aquí en la ciudad de Neiva. Tenemos producto de esta idea que tuve hace 26 años el Ballet Folclórico Internacional Sonia Gómez, quien representa y es el nombre de la Academia y de la Escuela de Ballet a nivel local, nacional e internacional, ya que hemos viajado a más de 23 países de América y de Europa. Es un trabajo muy lindo, muy lindo. Nosotros tenemos convenios con Confamiliar de Luila, todos cordialmente invitados, categoría A y B, les sale muy, muy económico. Y tenemos también el trabajo que realizamos día a día con ellas y con ellos para formarlos en lo lindo que tiene la danza. Actualmente esta academia cuenta con un total de 200 niñas que llevan un recorrido significativo a través de la danza. Aquí desde mi casa, como es la casa Gran Familia Sonia Gómez, que la dirige mi mamá Marta Villamizar de Gómez, queremos formar a las niñas como seres humanos. Obviamente ellas tienen que portarse bien, que les vaya bien en el colegio, que sean buenas hijas, que no sean groseras, que en el colegio estén súper, súper, súper bien para poder recibir esta educación en danza como es la educación que reciben en nuestra Gran Familia. Normalmente siempre manejamos ritmos actuales y ritmos folclóricos. En los semestres, un año se divide en dos y uno lo hacemos como ritmos nacionales y otros ritmos internacionales. En la escuela de ballet simplemente manejamos todo lo que tiene que ver y abarca el ballet. Jazz, contemporáneo, ballet clásico, pero también hacemos algo de pre-ballet para que ellas se vayan preparando y seguimos alimentando ese ballet clásico que les enseñamos a las princesas. Los padres de familia que quieran vincular a sus hijas en esta academia lo pueden hacer al número 310-765-9226 o a través de las redes sociales. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en Neiva. Esto ha sido todo por hoy. Además, recordarles que nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Facebook, Alpa Visión, Noticias Neiva, Alpa Surnet. En Instagram y en TikTok, Alpa Noticias Neiva. En Neiva y el Huila, la verdadera opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!